Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! Muy buenas tardes para usted. Los saludamos desde RPP en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quería presentarles efectivamente este libro que hemos hecho con la anuencia y el apoyo de la NET, que es el National Endowment for Democracy. Y es un libro que lo que busca es tratar de aprender de distintas experiencias de transiciones. En él participó en los conversatorios Felipe González, el presidente Sanguinetti, el presidente Cardoso, el presidente Oscar Arias y todo el grupo de personas que han participado en diferentes transiciones, en el caso de Chile o en el caso de justicias transicionales, en el caso de Colombia, por ejemplo. Y bueno, el libro está prologado por un académico muy importante que se llama Larry Diamond, que lo llaman Mr. Democracy, de la Universidad de Stanford. Y lo que busca es precisamente qué lecciones aprender en estas diferentes transiciones. Y lo que apuntabas, cómo lograr que en este momento donde la democracia se está debilitando de manera acelerada en América Latina, se pueda lograr una recuperación del centro, una recuperación de la convivencia y una recuperación de la justicia y los derechos humanos. De manera que estamos muy contentos, lo presentamos la semana pasada a esta edición que es bilingüe en Washington y queríamos que el público peruano también la conociera. Muchas gracias. Señor Borges, una de las conclusiones a las que se puede arribar o a las que se arriba en este libro es que en América Latina usted habla precisamente de una situación de debilitamiento de la democracia, pero esto también va de la mano con una inquietante aceptación, y cito sus palabras textuales, a las dictaduras. ¿Qué hay detrás de esta aceptación a las dictaduras que ya no son dictaduras producto de un golpe militar, sino que utilizan los propios instrumentos de la democracia para encubrar a gobiernos autoritarios, de tinte autoritario? Sí, se trata de un fenómeno que estamos viviendo no solamente en América Latina, con más problemas en algunos países, sino que lo vemos en distintos países, y se refiere fundamentalmente a una realidad, y es que la democracia antes era como el lugar de encuentro, a pesar de las diferencias, era el lugar de encuentro, el lugar del consenso, el lugar donde se podía soñar juntos, y hoy vivimos una democracia que es radicalmente diferente, que es la democracia donde se subrayan las diferencias, donde se subrayan las contradicciones, y la democracia se ha convertido de algún modo en un espacio donde se fractura y donde se va dividiendo la sociedad y se va polarizando. Eso es un cambio cualitativo enorme que ha vivido la democracia en los distintos países, y lo vemos ahora palpable tanto en países desarrollados como los Estados Unidos, o como lo está viviendo España en Europa, o la mayoría de los países latinoamericanos, llegando a casos radicales, por ejemplo, como Nicaragua, por supuesto, el caso doloroso de Venezuela, y como eso es una enfermedad contagiosa que Bolivia la está presenciando también, de manera que ahí hay un tema que no es único para algunos países, sino que es un contagio en mayor o menor grado de las democracias en el mundo. Julio Borges, quisiera naturalmente que me digan algo, ¿por qué considera que en democracia está también amenazada en España? Si es que lo he entendido bien, no estaba informado sobre eso. Pero lo que yo quisiera preguntarle como fenómeno general es ¿qué influencia ha podido tener la triple experiencia del COVID, de la crisis económica y del auge de las redes sociales en esta fragilización de la convicción democrática, que es el centro de su libro? Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de arrebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña, asegura tus ventas. Sí, comienzo por el tema de España. España lo pongo como un ejemplo adicional y real de un país en el cual se ha fracturado completamente ese centro, ese lugar de encuentro, que es el lugar más importante, aunque es pequeño, es el lugar más importante de la democracia, porque quienes piensan no solamente distintos, sino incluso quienes piensan de manera hasta contraria en los distintos países, sin embargo, pueden estar presentes en ese pequeño centro democrático donde por encima las ideologías o las posiciones hay unas razones en las cuales se puede de alguna manera remar juntos hacia propósitos de Estado. Eso no está pasando en España y eso es un poco las manifestaciones que vemos en la calle, de nuevo un país polarizado, y significa al final una especie de democracia que comienza también a enfermarse. Ahora, esa triple, digamos, elementos que menciona, también creo que han jugado un papel muy importante en la democracia, sobre todo en la región latinoamericana. En algunos casos el tema del COVID fue utilizado en Europa y en América Latina para reforzar medidas autoritarias. El mismo consecuencia del tema COVID a nivel económico ha sido de alguna manera un catalizador para mucho descontento que también hace sufrir a la democracia. Y luego lo que vemos ahora de alguna manera que hay cierta permisividad hacia todo lo que significa el autoritarismo y las redes sociales de alguna manera son una expresión que aunque es absolutamente plural y democrática, hacen que la gente también se desentienda un poco de los proyectos comunes, porque muchas veces la red es atomización, es subjetivismo, es una especie de atomización personalista, pero no construye muchas veces ese elemento colectivo que es esencial en las democracias, sino que cada quien vive a su manera y muy separado de los demás lo que es los proyectos colectivos, que es parte de lo que antes se fortalecían con movimientos políticos o con ONGs. Claro, partidos políticos. Y ahora se vive... Los partidos políticos, claro, integraban y ahorita las redes más bien para bien en algunas cosas y para mal en otras más bien desintegra de alguna manera esos proyectos colectivos. ¿En qué está fallando el sistema de partidos políticos para poder contrarrestar este tipo de fenómenos que apuntan más a un individualismo y a una confrontación? Porque el deterioro no es reciente. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Perú. En el Perú llevamos ya varias décadas antes incluso del COVID con un problema para la consolidación y el fortalecimiento de los partidos. Cada vez son más débiles, cada vez están constituidos por más personas que se reclutan a último minuto antes que asociadas o vinculadas por un pensamiento o una visión de país común. Claro, eso es una gran pregunta. Honestamente, es una pregunta central y yo creo que la respuesta está en el hecho mismo que lo vemos en la vida democrática y es que se ha perdido como un sistema de creencias común. Es decir, antes las sociedades estaban pegadas por un cemento de creencias que de alguna manera hacía posible que se pudiera armar el rompecabezas de la comunidad y estos eran valores políticos o valores religiosos o valores culturales que de alguna manera a pesar de las diferencias crean una visión compartida de sociedad. Bueno, yo creo que lo que hemos vivido en las últimas décadas eso que se llama el postmodernismo, por ponerle un nombre ha dinamitado esos sistemas de creencias y más bien ahorita cada quien se refugia en su creencia subjetiva y por eso los partidos, respondiendo a su pregunta ya no son capaces de integrar antes el papel de los partidos políticos era integrar una sociedad plural ahora los partidos han perdido, digamos como esa capacidad de lograr pegar a todo lo que significa la pluralidad de una sociedad compleja y la gente siente que eso se debe también en otras cosas porque no hay ideas o no hay ideologías que de alguna manera hagan que las personas se sientan identificadas sino que ya eso perdió sentido para la gente la ideología es lo que yo siento lo que yo valoro, lo que yo quiero, lo que me gusta pero esos proyectos colectivos se han ido vaciando ideas y por lo tanto los partidos se improvisan como usted bien dice alrededor de personas o alrededor de coyunturas pero no son proyectos de largo plazo Julio Borges, muchas gracias por estas explicaciones de Madrid esperamos que nos venga a visitar como ha hecho en otras oportunidades y que se presente el libro como debe ser aquí en Lima porque buena falta nos hace reflexionar como usted hace sobre los riesgos para la democracia cuando la polarización gana a la voluntad de dialogar muchas gracias señor Borges que lo veamos pronto en Perú y naturalmente siempre contamos con usted para informarnos sobre la evolución no de la democracia sino del autoritarismo en su país natal que es Venezuela muchas gracias muchas gracias muchas gracias y pendiente del juego esta noche un abrazo un abrazo un abrazo muchas gracias no le vamos a preguntar un solo usted que gane lo imaginamos muchas gracias y muy buenas tardes para usted en España un abrazo